Domingo de Cine Finalmente falleció Harold Ramis que era el encargado de darle vida a Egon Spengler Y aparte el encargado de escribir mucho del guion, muchos de los gags venía de él Entonces si no teníamos ese elemento importante creo que no valía la pena hacer Ghostbusters 3 Y Sony lo pensó también y dijeron bueno si ya no tenemos a Harold ¿Qué hacemos? Queremos hacer una nueva Ghostbusters porque ahorita todo lo que funcionó en los 80 se está retomando Porque bueno te asegura cierta taquilla y que la nueva generación y todo básicamente es un pretexto para generar el dinero fácil a partir de la nostalgia Entonces Sony sabía que sin Harold ya no tenía una Ghostbusters 3 Entonces decidieron reiniciar todo, decidieron hacer una nueva versión, cambiar a todo el equipo y empezar desde cero ¿Qué tanto funciona? La verdad es que sorprendentemente funciona muy bien Más allá de todo esto que se ha comentado acerca del machismo de muchas personas al no aceptar que el equipo de Cazafantasma sean 4 mujeres Que los fans son muy aprensivos y no querían que el equipo original se cambiara Muchas de estas cuestiones que creo han sido mejor manejadas tal vez en Jurassic World Que si reconoce todos los eventos que pasaron en las anteriores O Force Awakens que continúa después de Return of the Jedi Sin necesidad de olvidarse de todo lo que vino anteriormente Aquí si tal vez por eso a muchos les causa Pues ese rechazo casi inmediato hacia esta nueva versión Sobre todo porque en el primer tráiler se hacía una mención con unas letras en una pantalla negra Que hace 30 años los 4 científicos nos habían salvado de lo paranormal Y resulta ser que no existen esos 4 científicos dentro de este mundo Pero quitando eso de lado que es muy respetable si ustedes no la quieren ver Porque destruye su concepto de Cazafantasmas o quieren tratar de demostrar un punto Pues adelante pero bueno le hemos dado oportunidad a otros remakes Hemos ido a ver Tortugas Ninja de Michael Bay que tiene poco o nada que ver con versiones anteriores de Tortugas Hemos ido a ver Total Recall Ahorita también se acaba de escenar Peach Dragon en Estados Unidos Que hace mucho tiempo era este crossover raro entre live action y caricatura con un dragón verde Ahora ya viene con CGI Ha habido muchas cosas que se han hecho antes y que se están retomando Y las hemos aceptado medianamente con éxitos o fracasos de taquilla respectivamente Pero que no nos han causado este uproar Al grado donde a Leslie Jones la actriz encargada de interpretar a Patty Que es la cazafantasma afroamericana dentro de esta nueva versión La insultaron por Twitter de forma muy racista cierto sector poblacional Entonces es donde creo que ya se excede cierta línea de fanatismo Y ya te estás metiendo en temas bastante serios Si no te gusta esta nueva versión Adelante estás en tu derecho simplemente no la veas y ya No tienes por qué estar atacando a las personas involucradas El director tuvo que entrar a detenerse Y lo que muchos olvidan es que Ivan Reitman Que fue uno de los involucrados de la creación de los Ghostbusters hace mucho tiempo También está como productor de esta nueva cinta Así que no es como que se la hayan sacado de la manga No es como que no haya gente que quiere a los Ghostbusters involucrados en esta nueva versión Se respetan muchas cosas de los conceptos Sino que de las formas Y obviamente si hay un cameo por parte de la mayoría de los personajes principales Incluido Harold Ramis que creo lo hicieron bastante bien Quizás le pudieron haber dado un poco más de segundos en pantalla Pero la forma en la que resuelven el cameo Y la importancia de Harold Ramis es bastante interesante Vemos a los otros tres cazafantasmas en diferentes puntos de la película Y también vemos ahí a Janine teniendo su cameo Nada más faltó Rick Moranis Pero se está retirado de la actuación y no va a regresar por un cameo Definitivamente no Entonces es el único que nos faltó Ahí tenés a nuestro querido Louis Tully También vemos a Sigourney Weaver en alguna parte de la película Y obviamente hay una escena post créditos Que se relaciona todavía más con los eventos de la Ghostbusters original Por ahí hay un pequeño teaser al famosísimo Gozer Que es uno de los villanos más representativos de Cazafantasmas También hay un cameo o un homenaje a el hombre de Malvavisco A Stay Puft Así que tiene todo eso, toda esa nostalgia Para algunos Y estaba hablando con una amiga en Twitter de hecho acerca de esto No les gustaron tanto los cameos Porque sí se sienten un poco tristes y un poco forzados Pero bueno, realmente la culpa no es de nadie Creo que Ackroyd tenía la mejor disposición Creo que Harold tenía la mejor disposición Creo que la mayoría tenía buena disposición de regresar al proyecto Inclusive Rick Moranis dijo Sí, sí regresaría por Cazafantasmas Por supuesto que regreso Pero Murray siempre fue el que estuvo como en esta posición De no quererla hacer por X o Y Medio bromeaba con ello Medio no bromeaba Rechazaba guiones Hubo un momento donde se consideró hacer Ghostbusters 3 Sin Bill Murray Pero bueno, al final no pasó Y ahora tienen cameos en esta nueva versión Pero bueno, todo eso es como contexto Y es lo que está alrededor de la cinta Ahora bien ¿De qué trata la cinta? ¿Qué hace diferente? ¿Qué hace nuevo? ¿Qué hace bien? ¿Qué hace mal? Posiblemente el villano sea el único punto a criticar Rowan no es tan convincente Porque tiene las metas usuales Inclusive la batalla final con estos portales Que se abren en el cielo Lo hemos visto infinidad de veces En Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Spider-Man Suicide Squad Recientemente también tiene un portal que abre el cielo For Fasting En fin, ya es como La escena final está haciendo una calca En todas las películas Es algo que ya estamos viendo Muy repetido Y ahí creo que ya Tienen que empezar a considerar las cosas Posiblemente Doctor Strange Cambie esto Porque se ve muy Inception Entonces espero que en Doctor Strange No abran un portal Avengers también tenía un portal en el cielo Entonces espero que Doctor Strange Ya no agarre esta fórmula De que el enemigo Tenga que hacer una máquina Un device O lo que sea Que abre algo en el cielo Pero fuera de eso Los chistes Dependiendo de tu escala de humor Te pueden funcionar O no te pueden funcionar Hay escenas muy graciosas Para mí hubo cosas Bastante divertidas Por ejemplo La reseña del Nostalgia Critic Se quejó bastante Acerca del personaje De Chris Hemsworth Y de nuevo creo que tiene que ver Con tu tolerancia A cierto tipo de humor No te desespera No te molesta Llega un punto donde Si puedes Bueno creo que si se pasó Un poco de estúpido Pero es parte del encanto Del personaje Que es A este clásico Recurso de la comedia En la que Tienes al hombre Trabadón Guapo Alto Que dices Oye Ha de ser Canijo este brother Y resulta ser Que tiene Dos neuronas En el cerebro Entonces juega un poco Con las expectativas Que tienes Con base a la imagen Y a la fisionomía De cierta persona Y Cómo es realmente Mentalmente hablando Entonces creo que Es un personaje divertido No me molestó Pero tampoco Es como que tenga Tanto peso Dentro de la trama Nada más es Este cambio Así como Janine Era la única mujer Dentro de la corporación De los cazafantasmas Y era la secretaria Pues bueno Chris Hemsworth Es el hombre De este grupo De cuatro mujeres Y es el secretario Lo del resto Del elenco Lo hace bastante bien Algunos arquetipos Si se sienten Bastante similares A los originales Por ejemplo Erin es muy Egon Que es la científica Más Dedicada A la ciencia pura Por así decirlo Abby es un poco Como Rey Porque Acepta lo paranormal Y quiere investigarlo Y Patty Es Como Winston Vaya No es propiamente El científico No está involucrado En este mundo De la ciencia Pero bueno Ella trabajaba En la estación Del metro Entonces conoce Todo New York Conoce historias Te da algunos datos Especiales Acerca de algunos edificios Oye sabías que este edificio Se construyó Sobre un cementerio En tal año Entonces le aporta Como este Street Smart Que se le llaman Esta malicia De las calles Que no tiene las otras Porque siempre han sido Como ratones de biblioteca Y finalmente El cuarteto Lo completa Holtzman Que es Un poquito El personaje De Benkman En la cuestión Del sarcasmo Y las bromas Pero diferente Porque también es La ingeniera Del grupo Es decir La que construye Todo La que hace Los paquetes De protones La que pimpea El Ecto One Para que quede Acá bastante chido La que Diseña las trampas Básicamente Todo lo mecánico Y todo lo que suceda Con el equipo De los cazafantasmas Lo crea Holtzman Y se combina Con este sarcasmo Y esta acidez Y este Queerquiness Esta rareza De me vale Ser rara Yo soy así Y que el mundo Lidie con eso Lo que si tiene Esta película Que mejora mucho Lo que habíamos visto Anteriormente Son las escenas De acción Obviamente Ghostbusters Es un producto De su época 1984 Y pese a que Los efectos Se mantienen Bastante bien A la fecha Obviamente No podías hacer Mucho Aquí si tenemos Escenas de acción Bastante locochonas Y que tienen Más armamento Ya no solo Es el Proton Pack También tienen Granadas Tienen una Como aspiradora Que le dicen Cheaper Que absorbe el fantasma Y lo hace pedacitos Y lo escupe Por detrás Tienen Pistolas Que tampoco Habíamos visto Esto siempre era Nada más El cañón Del Proton Pack Aquí si vemos También salen Del Proton Pack Vaya Pero son como Auxiliares Pistolas auxiliares Que le da A Holzman Posiblemente La mejor escena De la película También regresa Slimer En un papel Bastante corto Pensé que iba a estar más Pensé que iba a volver A ser como la mascota De la serie Pero no Nada más sale Como para recordarnos Y darnos ese toque De ah mira Ahí está Slimer Pero Se agradece Y el villano No es tan icónico Como pudo haber llegado A ser El hombre de Malvavisco Sin embargo Lo que tiene que hacer Dentro de la trama Cumple con ello No súper molesto Pero me recordó Un poco A Kilian De Aldrich Kilian De Iron Man 3 Porque básicamente Es un Nerf Resentido Que se quiere Vengar del mundo Nada más que En lugar de crear Un El Extremis Virus Aquí crea Aparatos Para poder Acelerar Las actividades Paranormales Y crear Un ejército De fantasmas Que se apoderen De la ciudad Ahora El efecto De los fantasmas No es malo Quizás muy colorido Demasiado colorido Y puedo entender Por qué a muchos Les disgustó No me molestó Del todo Pero sí siento Que no teníamos Por qué tener Fantasmas de colores Siento que si hubieran Nada más hecho Un efecto traslúcido Como en la original Pues se hubieran visto Mejor Y hubieran sido Menos atacadas Y hubieran tenido Mejores críticas Respecto a sus fantasmas Porque Ver un fantasma azul Ultra brillante Y luego un fantasma verde Ultra brillante Y luego un fantasma rojo Ultra brillante Se siente un poco Como la película Live action De Scooby Doo Lo cual Nunca quieres Que tu película Se compare Con Scooby Doo Pero bueno Aún así No son súper molestos Los diseños Están bien Algunos de los chistes Se ven en el tráiler Y aún así Me sorprendió Que la gente Dentro de la sala Se estuviera riendo Se estuviera riendo De los chistes Del tráiler Porque ya los viste Ahí los subtítulos Tampoco terminaron De cuajar del todo Trataron de hacer Una tropicalización Y localización Muy mexicana Y al final Creo que no cuadra Del todo Porque hay referencias Que no te quedan Del todo claras Y no machan Con lo que estás oyendo En el audio Pero bueno Eso es un mero detalle Y una mera apreciación No involucra En nada Ni afecta en nada A la trama Y la trama Avanza bastante bien Tiene un buen pacing Tiene un buen ritmo Obviamente las cosas Suceden Pues más rápido De lo que uno podría pensar Porque Ya hay como una relación Previa Entre Abby y Jarin Y entre Abby Y Holtzman Y Patty llega Es la extraña Así como Winston llega A que ve el anuncio En el periódico Más o menos También sale El cuarto El de Bomberos Pero ahí también Le dan un twist Divertidón Al final Es una película Bastante redonda Te entretiene mucho Las cuatro chicas Lo hacen bastante bien De nueva cuenta Si no eres fan De Melissa McCarthy Pues por qué verías Una película De Melissa McCarthy No evidentemente Quizás aquí Involucra también Mucho el peso Del nombre Que es Ghostbusters Pero Yo crecí Con esas películas Las tuve en VHS Las vi Todos los fines de semana Las veía Egon siempre ha sido Mi personaje favorito Creo que gran parte De que me haya gustado La ciencia Y me haya clavado Demasiado en la primaria Y en la secundaria Con ciencias naturales Física Y todo esto Fue por Egon Spengler Y por Donatello De Tortugas Ninja Por eso mi color favorito Es el color favorito Es el morado Por Donatello Entonces son personajes Que quiero mucho Que están muy arraigados Dentro de mí Y aún así Pude disfrutar De esta película Sin problema Porque qué creen No importa También vi la caricatura Cierto Tengo mis figuras De acción De Egon Spengler Por ahí Perdidas En algún closet Y en alguna maleta Tengo que meterme Un clavado A buscarlas Pero la caricatura Era muy buena De Real Ghostbusters Cómo no Y sí llegué a ver Los Ghostbusters Originales Que le tuvieron Que pagar Una cuota Para poder usar El nombre Que eran Dos señores Y un chimpancé Bueno un chango Esos eran Los originales Y cuando Quisieron hacer Esta nueva película Ackroyd y Ramis Pues pagaron Ahí la licencia Del nombre Pero no de la trama Pero bueno Mi punto es No importa Cuántas versiones Hagan No importan Cuántos nuevos Cazafantasmas Existen Siempre van Estar Los originales Los pueden tener En VHS Los pueden tener En DVD Los pueden tener En Blu-ray Los pueden tener En digital No importa el formato Los pueden tener Y siempre que quieran Pueden regresar A ellos Y si quieren Un Ghostbusters 3 Prueben El videojuego De 360 Playstation 3 Llamado Ghostbusters Ese videojuego Tiene a los Cuatro originales Y continúa La trama Que se quedó Y para muchos Es inclusive Mejor historia Que Ghostbusters 2 Que es básicamente La 1 Pero más chava Porque repite Muchos de los bits Inclusive El final Es Tremendamente Parecido Pero un poco más ¿Cómo podríamos Llamarlo? Cursey Cuando hacen Que la estatua De la libertad La bañan En slime Y la logran Hacer buena Y la despegan De la base Bueno Es una película Bastante Da penita Da penita ajena Por algunas En algunas secuencias Ghostbusters 2 Así que Hay muchas opciones De cómo disfrutarlos Y nunca Nunca les van a quitar El recuerdo Y lo que vivieron Y la emoción Que sintieron Al ver Ghostbusters Por primera vez No importa Cuántas versiones Se hagan Así que Ignoren todos Esos comentarios Negativos Ignoren los comentarios Del racismo Ignoren los comentarios Si te gusta Es que traicionas La original Si no te gusta Es que eres Machista Quítense Eso Es una película Es entretenimiento No estamos hablando De curar el cáncer Es una simple película Y es entretenimiento Si Significa mucho Para muchas personas Pero no da cuenta Las originales Ahí están Nadie las está tocando No las están destruyendo Y no las están borrando Y no están Yendo a todas las casas Quitándote tu copia De Ghostbusters Y tirándola Al Y quemando la valla ¿No? O sea Eso no está pasando Simplemente Es una nueva película Y así como nosotros Cuando fuimos niños En los 90 Y vimos Ghostbusters Por primera vez Hay muchos niños Mi sobrina de 4 años Quiere su traje De cazafantasmas Y quiere el traje De las cazafantasmas Niñas ¿Cómo discutes ante eso? Simplemente no puedes Porque hay que entender Que son generaciones Y cada una tiene derecho A disfrutar De nuevas franquicias O de franquicias renovadas Porque ha existido Como fan de los cómics Les puedo decir Que cada Dos Tres años Cambian de escritor De superman Y llega un nuevo superman Y hemos tenido Las crisis Hemos tenido New 52 Ahorita tenemos Rebirth Tenemos Flashpoint Ha habido 50 mil cosas Que cambian a los personajes Y el superman de ahorita No es el superman De 1938 Y eso no quiere decir Y eso no quiere decir Que sea bueno Porque no me imagino Un abuelito De 80 años Diciendo Tú no tienes derecho A leer superman Porque no lo leías En el 38 Así de absurdo Suenan Quejándose De las nuevas Ghostbusters Así que vayan a ver Vale la pena Se van a entretener Bastante No va a ganar Oscar No les va a cambiar La vida No van a salir Fascinados Ni van a querer Irse a casar Con Melissa McCarthy Ni hacerle un altar Simplemente van a pasar Dos horas entretenidas Con buena acción Con buenos efectos Y creo que es De los pocos 3D Que son recomendables No en toda la película Pero Ya hay cuatro escenas Donde el 3D Se ve espectacular Y si sale de la pantalla Y sientes el rayo De protones En la nariz Así que vayan a ver Porque la neta Vale la pena Y quítense prejuicios Absurdos Esto ha sido todo Por este domingo de cine Se retrasó La edición especial De Killing Joke Salía el 9 de agosto Pero bueno La echaron hasta el 17 Que es el próximo martes Pasado mañana Así que todavía No la he podido ver Para calificar todos los extras Calificar el doblaje Y poderles dar Una reseña completa Y no solo Quedarnos con el teatrical Así que La voy a ver en la semana Y el próximo domingo Ya tenemos Killing Joke Y Batman v Superman Finalmente Porque si hay mucha Mucha tela De donde cortar Y mucho que discutir ahí Y nos vemos mañana Para el lunes de show Nuestro segundo invitado De doblaje Héctor Emanuel Gómez Gil Que es Geek Lo que le sigue Y ha estado En muchos proyectos Muy padres Ha dirigido doblaje De Batman v Superman El doblaje de Su ser squad Leonardo De las tortugas ninja De la versión de Michael Bay Fue Nightwing En Injustice En fin Dirigió el doblaje De Star Wars Battlefront De Disney Infinity Muchos proyectos Bastante agradables Así que vamos a estar Platicando con él mañana Y para suscribirse Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es al principio Y al final del video Sale un recuadro rojo Que dice Suscríbete Le dan click ahí Y ya forman parte De la comunidad De The Fortress Para que estén al pendiente De cuando subamos Algún video nuevo Y me encuentran Como Kike-GB Y nos vemos mañana Para el lunes de show Bye Y nos vemos Gracias por ver el video.